vinilo en excelente estado de época en 1978 tiene sobre ese detalle el bordecito que está muy roto después está impecable y su sonido excepcional se me cayó la púa temas de películas reversionados por ellos y encuentro cercano al tercer tipo por las dudas la guerra de las galaxias y y y y y y y si tiene la live, viernes son por la noche Tema de Rocky vamos al lado 2, muestro un poquito, está impecable el disco, casi un día pasada directamente fritura normal de un disco de la década del 70, pero no por uso otro de los temas de Figueroa Sopo la noche Figueroa 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 Gracias.